hola qué tal amigos de nuestro capítulo más de The Binding of Pythag Repentance hace ratito terminamos y llenamos, llenamos bastante, llenamos delirium, llenamos mega satán obviamente lo de arriba, llenamos muchas cosas, nos falta hosh, nos falta buzz rush, gridir y camino alterno, nos faltan esas, el camino alterno, camino oscuro así son esos, esos son 2, 3, ahí van 3, gridir y hosh, falta, la verdad hace rato fue una partida bastante bastante larga, no quiero jugar una partida larga de nuevo con jacob y es aún que vamos a jugar con gridir, gridir modes, a ver qué tal nos va aquí bastante bastante difícil, gridir por si es muy difícil, ahorita con estos dos no sé no sé qué tan difícil puede llegar a ser, necesitamos buenas energías carambas para poder este para poder este para poder este terminar esto, porque como se dieron cuenta desde que empecé a tomar los tratos con el ángel en la partida anterior fue cuando empezó a mejorar un buen la partida ya sea por el grip of balance, no, no era el grip of balance, sin otro nombre por esa cosita, ese triangulito carambas, era muy bueno caray todos los este como se llaman, los familiares con el cordón uff uff, pasó a un lado de mí ese a mí lleva con esos enemigos que mueren y sacan más enemigos, no puede ser además disparan chihuahuas a un lado, a un lado, a un lado llegar a tener no sé si ¿cómo se llama? not live que lo di a él, que imbécil ehm lleguemos a tener not live y ¿qué llaman? cube of myth o algo por el estilo la verdad estaría genial pero no sé si aplique not live para los dos no, para el que nada más se queda quieto caray jugar con todo el tiempo apretando el control creo que sea buena idea ¿cuáles tenemos gopis head? bien ¿qué es lo? cierto en cada oleada puedo utilizar gopis head los campeones chihuahuas mi zin zin azk what the fuck esta oleada está enorme muy afortunadamente no se están dividiendo aún no se dividió genial más campeones en medio de todo ¿me paro aquí arriba? salen acá arriba me paro allá abajo y salen allá abajo vayan a salir del otro lado de donde estoy parado por favor creo que le debía de dar gopi al al otro a esa huya que es más fuerte que maldito como fue un campeón me quitó el todo el corazón de nuevo con ratos con el ángel esto me puede servir mucho más eh compremos llave uh sad onion ah no es el negro me lleva pero ha sido el normal no mames serio van a brincar estos desgraciados ah ah bueno este es de las peores oladas de jefe que pueden haber salido ah te creo dos campeones completamente difíciles estos dos desgraciados bueno en conjunto cualquier toque que me hagan me hacen un corazón de daño completo ah no 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 nada que horrible pobre ah no genial me hizo uno de daño genial entonces eh jacob tu voz para adelante protege a esa un maldito maldito y pues a ver decirlo de este no es tan malo pito piler no es tú fueran y vamos a escapar el trato con el diablo ahorita para que el siguiente sea trato con el ángel vámonos no puede ser aunque me gusta mucho este objeto en el va a absorber absolutamente todo va a rapidez pero pierde daño a ver vamos a ver sobre este muchacho genial no bird right no sé que sea bird right con bird right estos muchachos deja de protegerte me lleve el diablo voy a estrellar vamos a dejar que empiecen a salir las oleadas se nos acumulan utilizaremos el el objeto caray que si se nos van a acumular de hecho ya se nos acumularon o no se muere increíble que no se haya muerto puede ser absorbido por ese hoyo negro increíble hay luego estos que evitan las o los odio ah fuck muere y los campeones una oleada más y podemos utilizar nuestro objeto caray ya este punto ya mejor lo dejo que sea muy bien infested vamos a ver como funciona bird right con estos muchachos ok ya visitan es muy bueno aquí la verdad no 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 se ha quedado bañar que horrible este no es tan difícil la verdad no se si sack of sack sea buena idea comprarlo pero ¿qué pasa? están en oferta caramba policía feliz ay pin todos al mismo tiempo ¿por qué? fuck no está mi concentración esto champion ¿por qué campeones? son campeones si me mandan dos de cada uno no puede ser oh pin tranquilo ah no puede ser salen justito arriba de mí no se vale no se mueve ninguno bueno ya murió hoy murió pin no 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 pico para atrás shit sale ahí no no puede ser que basura ah si porque salieron los dos tantos jefes la verdad que es de las perezoaladas que me han no se que haga esto pero he visto que rompe de juego con esto vamos a ver vale estamos muy mal carambas es porque las oleadas que me están tocando son horribles los jefes son horribles también las dos veces me tocó jefes combinados y más de dos ahorita van a ver que que no siempre es así simplemente tuve mala suerte caray ahí si me agarró agarró solito que eran más oh no 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 está llenando esto está llenando esto efectivamente se está llenando esto estamos lo que podemos matar carambas ah no no esto es demasiado demasiado ah esto es mucho puedo tocar el botón de en medio pero lo que pasa es que si toco el botón de en medio es que termino recibiendo menos monedas y eso no me ayuda en lo absoluto no me debí de haber encerrado ahí ese muchacho me puede ayudar por mátalos a todos o lanza bombas para todo alguien por ahí caray sobrevivimos no sé cómo no sé cómo pero lo hicimos carambas no sé cuánta vida tenga la verdad obviamente estamos ese de halo es más cara sí no necesito más velocidad de disparo otra vez tú no puede ser no quiero tener la misma suerte y es el mismo champion fuck porque bueno de mínimo mínimo no es monstruo esto es tener muy mala suerte créanme esto es tener muy mala suerte bueno es mi canal ya saben que eso es lo normal conmigo así así voy a romper todas estas caquitas porque una araña me me toca las claves para este muchacho o 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 pensaría que sería mucho más fácil Isaac si tuvieras dos personajes no creo que no a lo mejor nadie lo pensó fue el unipidiota que que creyó eso Esos me pueden ayudar Queremos vivos a los grandotes Me quemé con un fuego, no puede ser Por unos más que suficiente, la verdad Salen tantos enemigos Esos de los que repelen los ataques, maldita Es que le peguen a Esaú Oh, maté al que me estaba ayudando Oh, genial Moran Y murieron todos, eh Qué bueno aliado, eh No me hicieron tanto daño, ¿no? Me pegaron tres veces Hasta que lo veo Me había perdido un corazón por entrar ahí Queremos Aquí tenemos Sintoil Queremos Sintoil A Gorg Gorglings están Tiquitos, nada más que le acabo de calabaciar Pero bueno ¿Dingo? ¿Un solo dingo o dos? ¿Un solo dingo? Vamos primero a este muchacho ¿Cuál es esto? Así, enfoquémonos en dingo Uno Dos Tres ¡Saben con él! ¡Wii! Uno Dos Tres Tras Tras Me descoldiné Dos Tres Venga Estas son las oleadas de jefes de primer pisto Chihuahua No las de Las de hace rato Están horribles Ponemos Sintoil para este muchacho Uh, de State Pero es buenísimo En mi modo Uh Glass Cannon Voy a matar Estoy seguro Pero bueno ¿What? Oh Se rompió Se rompió Glass Cannon Me lleva No queremos Voy a morir Voy a morir Necesitamos corazones rojos Ahora No me sirve La verdad No, no quiero cambiar La velocidad De estos muchachos Por si es Bastante Uh, genial De por si es Este Bastante difícil Coordinarlos Con diferentes velocidades Es mucho más difícil Boom El Glass Cannon Puede servir Bastante Creo Eh, pero se están descoordinando Estos muchachos Y Glass Cannon Creo que ha sido Muy buen objeto Ahorita Fíjense Uy, 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 uy Ya, vamos bien, vamos bien Vamos bastante bien Vamos a llenar este muchacho Uh, y Ya creo que ¿No me compré el presente? El regalo? El trato con el No, puede ser Que horrible Vamos a ver Ok, Penny Golpecito más Y muere ¡Uah! ¡Murió, murió, 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 murió! ¡Muran! ¡Ja, ja, ja! Genial, si me alcanza El dinero Cuido Me lleva el diablo Me regalo para ver si podemos Darlo dentro del Tato con el diablo ¡Uy, no! Este muchacho Poníjense ¡Oh! No puede ser Me mata de un golpe Ese tipo Qué horrible La verdad Ah, bueno No sé qué vamos a dejarle Este de aquí No se pudo ganar El día de hoy Bueno, tuvimos una victoria enorme Pero Grit Va a ser bastante difícil Si les hayan gustado Los videos Dejen su like Comentarios No sé si no han hecho Y esto les sale Gracias por mientras Yo me despido ¡Muchiliones! 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 ¡Muchiliones!